Yo no quiero explayarme demasiado porque no deja de ser una iniciativa que no sé si va a ser avalada, porque tampoco se trata de discriminar, digamos, respecto de una ciudad donde no hay circulación de virus. ¿Pero ni siquiera les consultaron? No, 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 pero entiendo que es una idea, no sé si se plasma, si se concreta, hablaremos. Y bueno, lo que sí puede tener en claro Ciudad Nuevo Blanca, que si somos discriminados por algún distrito en este momento, bueno, haremos la recíproca, es decir, los vecinos de ese distrito no podrán entrar a Bahía Blanca, es muy simple. Y ojo, una cosa, porque estuve hablando hace un rato con el Intendente de Monthermoso, y yo lo entiendo, a ver, el Intendente de Monthermoso planteó que no deja entrar a ninguno, por una cuestión de una estrategia, y está bien, es su facultad. Ahora, distinto es aquel que plantee, de este distrito entra, de aquel no, por ahí una discriminación que me parece no ayuda. Pero esperemos que se concrete, por ahora es una idea que anda dando vuelta. Si se concreta, ¿cuál es la medida que van a tomar? Esa misma, que no entre gente de esos municipios a Bahía Blanca. Es que si algún municipio decide, arbitrariamente, que no puede ir alguien de Bahía Blanca a determinada localidad de un distrito cercano, y tenemos que hacer lo mismo, la recíproca, que si de ese distrito tampoco a Bahía Blanca, porque no hay motivo para eso. Más allá de que uno esté en fase 4 y otro en fase 5, el argumento central que ha quedado claro en el DNU del presidente que salió esta madrugada, es que la única división que hay es entre ciudades que tienen el virus circulando y los que no lo tienen. Y en ese aspecto, Bahía Blanca no tiene circulación comunitaria del virus. Y en ese aspecto, Bahía Blanca no tiene circulación comunitaria del virus. ¡Suscríbete al canal! Gracias.